Nena Nena, hasta aquí hemos llegado Puedes hacerte un canuto Coge las cosas que te regalé Yo ya no sigo tu juego Un caramelo, un castigo Coge tus cosas y vete de aquí Quise seguir tu camino Pero no era tan liso Y he tropezado con otra mujer Ella está gorda y es fea Es sordo, muda y cogea Pero en la cama se lo hace muy bien Quise seguir tu camino Pero no era tan liso Y he tropezado con otra mujer Ella está gorda y es fea Es sordo, muda y cogea Pero en la cama se lo hace muy bien Si tú te vas Nena, no imaginas lo bien que lo voy a pasar Si tú te vas Nena, no imaginas lo bien que lo voy a pasar Si tú te vas Nena, no imaginas lo bien que lo voy a pasar Si te vas Si te vas Ella y yo bailaremos Ella y yo bailaremos Roquina lo bien que lo voy a pasar Y yo bailaremos Y yo bailaremos Y yo bailaremos Y yo bailaremos No limpa Tú te vas Subtitulado De la cama Él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.